Bien, Giovanna, la seguridad de nuestros escolares es preocupación de todos, ¿no? Los padres de familia, los colegios, profesores y también la Policía Nacional, obviamente. Que juega un papel muy importante, fundamental. En esta época, ya el lunes se inician las clases escolares y empieza la preocupación de los padres de familia. Bueno, está Juan Carlos Camine justamente en el inicio de esta campaña. Es un colegio en miniatura. Chiquitito, ¿no? Sí. A ver, Juan Carlos, ampliamos un poco lo que nos adelantaste antes de los comerciales. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están, compañero? Muy buenos días, Gonzalo, Giovanna. En estos momentos, el general Javier Uribe Altamirano, director territorial de la séptima región, está dando por inaugurado lo que la Policía Nacional ha denominado el Plan Escolar Seguro 2008. ¿En qué va a consistir? Bueno, en brindar de forma oportuna todos los servicios de vigilancia, patrullaje y control del tránsito en las intermediaciones tanto de los centros educativos particulares como también en los nacionales, como este, donde nos encontramos en el glorioso colegio, nuestra señora de Guadalupe, en el cercado de Lima. Parece guadalupano. Mi padre es guadalupano. Ah, de ahí venía. De ahí más o menos te mola. El cariño a esta centenaria institución. La Policía, como digo, va a emprender operativos no solo en los centros educativos particulares y nacionales, sino también en los alrededores. Por ejemplo, en las cabinas de internet, en los billares, en los cines, en bares, en casinos, todos los centros de diversión no aptos para menores que estén en los alrededores de los centros educativos para evitar, pues, que los niños caigan en estas tentaciones, en estos vicios. También se harán durante el verano, mientras que dure el verano, operativos en las playas y en algunos centros de diversión para evitar que los chicos, como normalmente se denomina, se tiren en la pera, evitar que no asistan, que no asistan a clases. Es decir, es un plan integral para evitar que nuestros niños, nuestros escolares, que a partir del 3 de marzo reingresan al colegio, estén expuestos a algún tipo de peligro. Juan Carlos. Sí, Giovanna. ¿Durante cuánto tiempo van a desarrollar esta campaña? ¿Va a ser en forma permanente? En permanente, durante los nueve meses que dura el año escolar, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida de clases. Vamos a intentar conversar con el general Uribe. Sí, vamos a intentar conversar. Sí, Juan Carlos. Vamos a acercarnos, pero estamos en un momento complicado porque está en pleno discurso, creo, ¿no? Para intentar conversar con el general Uribe. Vamos a esperar a que termine la locución. Sí, están en pleno discurso. Vemos a algunos chicos que están como policías escolares. Me imagino ahí para poder dirigir el tránsito, facilitar el paso por los cruceos peatonales de sus compañeros. De todo esto sería interesante que nos dé también mayores detalles más adelante, ¿no? Cómo están organizados, cómo los van a ellos a orientar, qué respaldo tienen. Ahí está el general. Muy buenos días, general Uribe. Estamos en vivo entonces para Panamericana Televisión. Hemos dado ya algunos detalles en qué consiste este plan. Lo básico es brindar en todos los aspectos seguridad para nuestros escolares, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como usted ha escuchado en la presentación, la finalidad fundamental de este plan es la prevención. La prevención y también garantizar todas las condiciones de seguridad de la comunidad educativa. Sin embargo, en este esfuerzo no solamente estamos los policías, sino integramos el trabajo conjuntamente con los docentes, los padres de familia y la comunidad en general, a efecto de hacer sinergias y poder efectivamente dar las garantías y las seguridades que demandan nuestros niños y adolescentes que asisten a los colegios. Incluso los alumnos, ¿verdad, general? Porque se ha creado toda una brigada de policías escolares. Efectivamente. Tenemos dos dimensiones de trabajo con relación a la comunidad educativa. Con relación a los docentes tenemos las brigadas de autoprotección escolar y con relación a los alumnos tenemos la policía escolar. Hemos hecho ya un trabajo preliminar durante el periodo vacacional donde los promotores y los instructores de cada una de estas dimensiones o organizaciones que comprometen el trabajo de seguridad en los centros educativos para que podamos con prontitud y rapidez organizar estas organizaciones escolares a efectos que contribuyen y se entreguen al esfuerzo de seguridad y tranquilidad de los estudiantes. Más o menos, ¿cuántos efectivos policiales están comprometidos? Sabemos que son varias las direcciones de dependencias que contribuyen a este trabajo. Mire, directamente vinculados tenemos más o menos 2.000 policías directamente relacionados. Y en forma indirecta tenemos la totalidad de efectivos que trabajan en la jurisdicción de Lima. Nosotros tenemos más o menos 27.000 efectivos en Lima y Callao y estos están también vinculados directamente a este trabajo porque, bueno, no hay trabajo independiente. Todo es una integración, todo es sistémico y todos tienen impacto recíproco sobre todas las acciones que puedan sucederse en la sociedad. También comentábamos que se iba a hacer trabajos no solo en los colegios, no solo en los alrededores sino también en algunos lugares críticos, cabinas de internet, en algunos casinos, incluso en algunos bares donde los menores podrían pues estar cayendo en algún tipo de vicio o tentación. Efectivamente, nosotros vamos a hacer un trabajo de prevención y también de neutralización o de intervención acompañados o con la participación del Ministerio Público en lo que se refiere a prevención del luto. Efectivamente, vamos a visitar discotecas donde existan menores, donde haya ingesta de licor y también tal vez de otras sustancias. Vamos a actuar a efecto de realizar una labor eminentemente preventiva. Muchísimas gracias, general. Gracias por su deferencia con Panamericana Televisión, con Buenos Días Perú. Entonces, ya compañero, nos ha quedado más o menos claro que eso es lo que se va a llevar a cabo durante todo el 2008 de parte de la Policía Nacional para proteger a nuestros menores. No sé si hay alguna interrogante, alguna duda final en estudios. Una felicitación, Juan Carlos. Te pusiste al centro de la ceremonia y se paralizó todo. Muy bien, ahí para llevar esta información. Qué importante conocerla a esta hora. Ese es el cariño que la Policía Nacional le tiene a Buenos Días Perú. Muy bien, Juan Carlos. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Importante la labor de la Policía para evitar los constantes accidentes de tránsito, sobre todo en zonas donde no existen los semáforos. Ahí está la labor fundamental de la Policía. Siete de la mañana, trece minutos. Y orientación. Porque también a veces hay esas broncas entre unas pandillas. Acá Martín Reimio contaba que el Guadalupe con el Mariano Melgar se agarraban a golpes. Eso también hay que terminarlo. Rivalidad puede ser, pero no en este terreno. Pararlo de golpes. Muy bien. Nos vamos a la pausa y ¿con qué volvemos, Luis? Volvemos.